La Cruz Roja Delegación Tepatitlán invita a formar parte de su institución cursando la carrera de técnico en urgencias básicas. Consiste en qué hacer para poder llevar a cabo una mejor calidad de vida de un paciente. Se les muestra las actividades que se hacen bajo, donde están el accidente, bajo de la ambulancia y arriba de la ambulancia. Desde desobstrucción de vías, lo que es RCP, contención de hemorragias, para tratar una enfermedad médica, cómo desobstruir las vías aéreas. Es bastante amplio lo que se maneja dentro del curso de técnicos en urgencias médicas. Para ser parte de esta tercera generación hay que contar con más de 18 años de edad, haber terminado la preparatoria o cursar su último año y presentar la documentación que se requiere. Para más información pueden acudir a las instalaciones de la Cruz Roja en Morelos 146. El cupo es limitado a 24 personas y es apto para cualquier ciudadano que tenga interés en esta área. Es para cualquier persona. Si quieren saber o aunar lo que es los conocimientos de primeros auxilios, pero ya es un poquito más avanzado, o también es de interés porque ya es una carrera técnica. Es para ya estar en la ambulancia o trabajar dentro de alguna empresa donde se requiera un técnico en urgencias médicas. También es de interés personal. ¿Y a partir de ahora ya se pueden inscribir aquí? Así es. De hecho tenemos el mes de julio y agosto para que se puedan inscribir. ¿Aquí en las instalaciones? Aquí es en las instalaciones de Cruz Roja. Así es. Durante este mes de agosto pueden inscribirse. El inicio del curso es el 13 de septiembre con duración de un año. La Cruz Roja pone a su disposición los teléfonos 78-206-85 y 78-223-94 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde para recibir información. Central Noticias Bernadette Gómez. uncle Telecom Telecom